Hay un baile muy moderno El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas lo imitan Y las muchachas lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Papi no seas así, no te pongas guapo Ese baile le gustan todos los muchachos Que no me da consejos, que yo no quiero ver Bailando esta niña como una mujer Papi no seas así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así, el baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide hermano Que los están alborotados Que lo baile la vieja Que lo baile aquella señorita Que no es por ti lo tenga niña Porque está emocionadita Que lo baile del perro Y así se baila el baile del perrito Con los tainis De la sierra Papi no seas así, no te pongas guapo Ese baile le gusta a todos los muchachos Que no me da consejos, que yo no quiero ver Bailando esta niña como una mujer Papi no seas así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así, el baile del perro Que lo baile de lao Que lo baile bajao Que lo baile empujao Que lo baile como pide hermano Que los están alborotados Que lo baile la vieja Que lo baile aquella señorita Que no es por ti lo tenga niña Que está emocionadita El baile del perro El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito